¡Suscríbete al canal! La primera competencia de Rosario Tijeras fue La Bella Las Bestias, sin embargo, no resultó como esperaban y Televisa tuvo que recortar la temporada a tan solo 19 capítulos, antes de que el rating siguiera bajando. Ahora que Televisa comenzó a transmitir sin senos CIA Paraíso, las cosas cambiaron, pues la audiencia entre las producciones de ambas televisoras son muy similares. A pesar de que sin senos CIA Paraíso aún no le gana a Rosario Tijeras, Televisa podría llegar a quitarle el trono a Televisión Azteca. En caso de que la tendencia siga como hasta ahora, no es ningún secreto que desde hace casi dos años Televisa enfrenta una crisis económica derivada de la poca audiencia que tiene en sus programas, es tan grave que Emilio Azcárraga tuvo que deshacerse de las radiodifusoras a su cargo y también de las casas de apuesta, para enfocar todos sus esfuerzos en la empresa. Incluso, algunas de las estrellas más importantes de la televisora de San Ángel han optado por cambiarse a la competencia, en donde tienen más oportunidades y gozan de más fama. ¿Crees que Televisa recupere el terreno perdido? Con información del canal de YouTube de Alejandro Azuñiga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por wherever y Facebook comments.